¿Qué haces aquí Nelson? Quería verte, ya tenemos rato que no ponemos a pelear nuestros gallos ¿Tú sabes que si hacemos eso es porque me chanteas con decirle a Elías que eres el primer hombre que estuvo en mi vida? ¿Que acaso no te gusta lo que hacemos? ¿Qué te puedo decir? Que si te gusta, porque la última vez tú misma me buscaste alegando que a tu maridito parece gallo y que no te complacen Sí, es verdad, pero tú y yo somos primos Eso no importa, ¿por qué no podemos seguir así? Porque yo tengo a mi esposo y tú tienes a Carlita Eso no te preocupes, de ella me encargo yo, tranquila Vamos al río Polestar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué pasa? ¡Hable rápido! Es que... ...sigue a Nelson... ...y lo vi saliendo de la casa... ¿Y... ...eso qué tiene que ver con... ...que él estaba siguiendo a Kira... ...y después de eso se pusieron a hacer... ...usted ya sabe... Carlita, dígame, ¿en este momento dónde están? Se lo voy a decir... ...pero no le vayas a hacer nada a mi marido... ...encima de que se está engañando... ...lo vas a defender... ...ok... ...está en el puente, está en el río... ...pero no le hagas nada a mi marido porque... ...yo lo amo mucho... ...usted verá si se queda aquí... ...yo sí se lo voy a desmascarar... ...elías... 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 Elías, me ha venido, Elías, Elías, descuérdate Ay no, ya voy a ir a la boca ¿Qué estás haciendo Kira? Mi amor, vine a refrescarme un poco ¿Dónde está Nelson? Pues yo no sé, es tu marido y deberías saber tú dónde está La verdad, no estoy entendiendo nada Sí mi amor, esta mujer está mal ¿Sabes qué? Lárgate de aquí Deberías ir al médico Carlita, parece que te falta un tornillo, estás alucinando ¿Sabes qué mi amor? Voy a seguir trabajando Vaya mi rey, que yo me quedo aquí refrescándome otro poquito Ven, ven, ven Ya se fueron Sí, ya se fueron Mira lo que hiciste Estoy en mis días más fértiles y puedo quedar embarazada Ya tranquila Si tú tienes tiempísimo intentando con tu marido Y no puedes ir a hacerlo Sí, pero puede que el infértil sea él Ah, tranquila, apúrate, apúrate, apúrate Que las mulas no se embarazan ¿Qué te pasa poco, hombre? ¡Kira! ¡Kira! Venga, esconderme Bueno, estará ¡Kira! Nelson, ¿dónde estabas? Mi amor, fui al río a ver las bombas de agua que ya no hay aquí Es que me pareció que te vi en el cacautal Pero yo como que te vi con otra ropa Ah, no, mi amor No, 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 para nada Yo... Quizás, quizás anda a ver a otra persona A lo mejor Voy a seguir, voy a seguir ¡Kira! Ven acá Quiero hablar contigo ¿Qué quieres, Carlita? Vas a seguir con lo mismo de que me has visto con Nelson A tu marido lo podrás engañar porque estás cegado a amar por ti Pero a mí no Tú no tienes pruebas de eso Claro que no las tengo Pero pronto las tendré Entonces, permiso Ey, ¿qué te pasa? Nada que te importe Y ya dame permiso que me voy a lavar Nelson, ¿y tú dónde vas? Mi amor, voy acá al platanal Voy a coger unos plátanos para hacer para la comida de esta semana Ya, mi amor Vaya con cuidado Recuerde que lo amo mucho Yo también la amo, mi amor ¡Suscríbete al canal! Mi amor, ¿cómo estás? No tan bien del todo ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque Esta mula Está embarazada de ti Venga, tranquila Que todo va a estar bien Elías ¿Dónde está tu mujer? Mi mujercita En el río, supongo Dijo que iba a dar la ropa ¿Por qué? Ya sé dónde está esta sinvergüenza ¿De qué estás hablando, Carlita? De que tu mujer se está rebotando con mi marido No creo, Carlita Otra vez alucinando Acompáñame para que te des cuenta La clase de mujer que tienes Tengo miedo que Elías se dé cuenta Él no se va a dar cuenta de nada ¿Sí? Hoy fue la gota que derramó el vaso Ahora sí Vamos a cobrarnos Escóndete, Nelson Quira, ¿dónde está mi marido? Carlita Otra vez tú estás alucinando Yo sé lo que veo Por eso lo digo Quira ¿Tienes algo que decirme? Mi amor No tengo nada que ocultarte No digo Todo se sabe Tardo o temprano Mi amor Carlita Yo te puedo explicar ¿Qué era que andaba haciendo por acá? No, no, no No me digas nada Que ya tengo todo bien claro Desgraci ¿Desde cuándo me estaban haciendo esto? Elías Perdóname por lo que te voy a decir Pero Yo siempre he amado a Nelson Y esto lo hacemos desde Muchachitos De razón en antes Ese mareo Es de embarazo Y de seguro Es con este sin ver ¡Sá! Sí, Elías El padre es Nelson Y ya no podemos hacer nada Elías A lo que venimos No, Carlita No le puedo hacer esto A una mujer y un hombre Que van a ser padres Quiera Te dejo en libertad Para que rehazcas tu vida con Nelson Gracias por comprenderme, Elías Carlita Perdóname Pero Ya esto se nos fue de las manos Creo que Yo debo hacer lo mismo Ya que más da Solo les deseo Toda la felicidad del mundo Y espero que sean buenos padres Cuídense 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 Gracias por ver el video.